Melec le sigue interesando a alguien que yo pensé que se le iba a caer, que es este chico que está en Colombia, Jordi Thompson. Le sigue interesando a Melec y le he hecho una propuesta muy generosa. Ahí viene el otro, Carlos, el AUCAS. ¿Podría jugar como ecuatoriano? No lo sé. Primero Jordi Thompson tiene que poder salir de su país. Castillo puede jugar. Puede salir de su país. ¿Por Castillo? No lo sé, no lo quiere el otro. Yo no lo sé. Yo mismo le pregunto eso que usted también documenta. Es que no lo sé, no lo sé. Espérense un ratito, no se me adelante, por favor. Jordi Thompson ya de Europa se le cayó y Colo Colo lo puede prestar para acá. El otro es Michael Solís, no lo descarta el Melec. Mire, desde cuando le dije y no lo sigue descartando. Está entre Tapiero, la culebra Castillo deseoso de ponerse el azul. Solano de Orense que también no quiere Barcelona, pero Rodrigo Melo. Con Rodrigo Melo parece que ya han conversado. Mucho, o sea, solo uno nuevo. Estos estarían todos casados. Todos casados. Sí, 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 no se me hagan distraído, ya digo. ¿No estoy distraído? Concentrado en esto. Castillo, ¿puedes jugar o no? Tengo idea, Juan. ¿Cómo que no tengo idea? No lo sé, Juan. Se estuvo ya en el camerino abrazando. Ah, ojalá, ojalá, sí, por lo mejor.